¿Qué pasa con esas personas que empiezan a estudiar de grande y se reciben de abogado a los 70 años? A eso voy, es normal, es totalmente normal. Cualquier persona con las funciones cognitivas dentro de la normalidad, un parámetro normal, porque ahora podemos hablar de eso, de cómo se mantiene, qué factores hay, o sea, qué se puede hacer para disminuir los factores de riesgo que puedan llegar a producir una patología en las funciones cognitivas. Pero las personas que estudian a cualquier edad y se reciben, justamente porque el cerebro puede hacer lo que quiera a cualquier edad, depende del objetivo de uno y la motivación. Pero no es que yo no puedo estudiar a los 80 años, si es que tiene ganas, lo que hay que ver es si en esa etapa de la vida uno tiene ganas de ponerse a estudiar determinada carrera porque quizás no tiene una proyección o un interés en esa etapa, quizás el interés en esa etapa es brindar experiencia de vida con lo que aprendió durante su vida a otras generaciones, no ponerse a estudiar una carrera, por eso quizás muchos no lo hacen. Por ejemplo, se da mucho con los EMPA. La gente que de grande quiere tener un estudio secundario, pero por una decisión de que a lo mejor cuando era joven no lo pudo hacer por las razones que fueran, tenía que atender una familia o lo que fuere. Entonces dice, yo quiero tener, no me va a servir para nada, pero quiero terminar la secundaria y van a los EMPA. Y ahí se dan cuenta que pueden estudiar, si bien las materias no son las de una secundaria común. Pero me parece perfecto y no es que no le va a servir para nada, siempre el conocimiento te abre nuevas puertas, no solamente para un trabajo quizás laboral puntualmente, sino para la relación con el mundo. No es lo mismo una persona que tiene secundaria y no tiene secundaria desde la conexión que empieza a tener, la red social que empieza a tener. Y sí, lo puede hacer a cualquier edad. Uno puede estudiar, a ver, vamos a poner carreras difíciles, ingeniería a los 80 años, por supuesto. Yo tengo colegas médicos que han arrancado, tarda estudiar medicina, 60, 70 años recibidos, excelentes médicos, y vos decís, pero ¿para qué si ya está en una edad jubilatoria? Por eso depende del objetivo de cada uno. Estas personas que lo quieren hacer, se plantea un objetivo concreto que lo están motivados para eso y les genera un placer poder lograr ese objetivo y lo tienen que hacer y se puede hacer en cualquier momento. Por eso le digo, esto no es que son casos aislados, es lo normal. Uno se pueden plantear diferentes objetivos en diferentes etapas de la vida y los puede lograr perfectamente porque el cerebro, a través que lo habrán escuchado ya el nombre plasticidad cerebral, o sea, la capacidad que tienen las neuronas de adaptarse al ambiente, de cambiar sus conexiones continuamente, se mantiene durante toda la vida. Si es que, por supuesto, le digo, uno evita esos factores de riesgo que van en contra de esa capacidad de adaptación. Por ejemplo, todo lo que afecte las arterias del corazón afectan las arterias del cerebro. La hipertensión, el colesterol, la diabetes, el sobrepeso, el tabaco, todo lo que se consideran factores tóxicos vasculares, por supuesto que el cerebro tiene arterias y las afecta. Nuestra educación desde chicos, nuestro estímulo desde chicos y nuestra educación de grandes también genera un balance diferente. No es lo mismo nunca haber recibido un estímulo educativo como aquella persona que sí, desde niños, recibió lo necesario. No solamente por el nivel cultural que adquiere, sino por las conexiones que eso va generando. Esas conexiones, cuando se generan, se llama reserva cognitiva. La reserva que uno tiene en determinadas áreas, en determinadas funciones mentales, a partir de lo que las estimula y las entrena. Otro factor importante es el nivel de estrés con el que uno vive. O sea, qué espacios de ocio tiene. No es lo mismo vivir en un país donde con el mismo trabajo se gana el doble, que vivir en un país que al revés tenemos que trabajar el doble de horas para ganar lo mismo. No solamente por la actividad laboral, por el estrés que genera, por el cansancio, sino porque te quita horas para generar un balance en tu estímulo cognitivo, que en otros países quizás es más posible. Por supuesto que todos empujamos para que eso cambie, pero hay que tenerlo en cuenta como tener un factor de riesgo. Por eso yo al inicio de la charla le decía que la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, depende mucho de donde uno nace y el país donde nace. Eso es algo también bastante nuevo, ese concepto. Tendrá 10 años donde uno empieza a entender que los factores ambientales sobre estas enfermedades tienen un factor básico a partir de esto que le estoy nombrando. Muy bien, entonces, si les está gustando esta nota con más derrama, esperen. En el próximo bloque tenemos otro fragmento más.